Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Vamos a hablar de un nuevo código de averías para nuestra cadera Saunier-Dubal, tema FAS-Condes. Y el código de averías es el F49. Bueno, esto está relacionado con el E-Bus. Este fallo, ¿por qué puede ser? Vamos a mirar las polaridades, que sean las correctas, que no haya ningún cortocircuito, que no haya sobrecarga o que haya diferentes suministros de voltaje o de corriente, y por un lado sea la polaridad de una manera y por el otro de la otra. O sea, que estén intercambiadas las polaridades. Esto es importante que lo veamos. Que hay veces que, no, si esto no tiene polaridad, sí. Tenemos que mirar, porque esto es muy importante, sobre todo con la ionización y demás. Tomas a tierra también vamos a mirarlo. Pero lo que decimos, probablemente haya un cortocircuito en el E-Bus. ¡Chao!